Y a pesar de las fricciones comerciales con Estados Unidos, China sigue comprometida en mantener una economía sólida y estable. Esto incluye reforzar la reforma estructural por el lado de la oferta. Y en este contexto, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China destacó que el país ha logrado más de la mitad de sus objetivos anuales para reducir el exceso de capacidad de producción de carbón y acero. Veamos. Arreglar la relación entre la oferta y la demanda en China e impulsar la eficiencia de la producción comienzan con dos de los productos más antiguos de la nación. En los primeros siete meses de 2018, China redujo la capacidad de producción de carbón en 80 millones de toneladas y de acero en 24,7 millones de toneladas. Esto al tiempo que las industrias de nuevas tecnologías se desarrollan rápidamente. La producción de automóviles de nuevas energías y de robots industriales ha aumentado más de 68,6% y 21% respectivamente. La práctica ha demostrado que la reforma estructural del lado de la oferta coincide con el desarrollo económico de China en su etapa actual. Puede resolver de manera efectiva varios asuntos prácticos. Ha asegurado la estabilidad económica y es la medida fundamental para lograr un desarrollo de alta calidad. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma también ha trabajado en eliminar barreras para ayudar al desarrollo de las empresas. Algunas cargas no fiscales han sido eliminadas. Organizaremos y estabilizaremos los cargos de servicios empresariales. Buscamos reducir la carga de las empresas en más de 150.000 millones de yuanes y medidas relacionadas con más de 120.000 millones de yuanes han sido puestas en práctica. Y eso representa un 80% del objetivo.